Hoy es 24 de mayo, estamos dando en adopción a Daru. Aquí están sus nuevos dueños, quienes se enamoraron de ella en la foto y ahorita que la conocieron en vivo, pues también confirmaron su decisión de adoptarla, así que va Daru a un hogar donde la van a cuidar y querer por el resto de su vida.